Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a una nueva sesión de la Cátedra María Candelaria Domínguez Guillén. Hoy con un tema interesante, no sólo por lo que respecta a nuestra disciplina, sino por lo que incumbe a la cultura jurídica en general en Venezuela, puesto que estamos hablando hoy sobre la enseñanza del derecho civil en nuestro país, algo que es inseparable, inexistible de la historia de las propias universidades en nuestro país, ya que el año pasado, cuando estábamos celebrando el tricentenario de la Universidad Central de Venezuela, era llamativo leer que una de las primeras nueve escuelas que se crearon en la Real y Pontificia Universidad de Caracas, era la de la de Derecho, y que en la E ya se enseñaba precisamente Derecho Civil junto al gran otro corpus jurídico de la época, que era el canónico, como fiel reflejo al fin y al cabo de la enseñanza también del derecho en las universidades españolas. Por supuesto, a veces hablar no sólo del Derecho Civil en general, sino de la historia de su enseñanza en nuestro país, pasa desapercibido, es un tema que desgraciadamente no suscita la atención ni de los estudiosos, ni de los estudiantes, que por primera vez se acercan al mundo de lo jurídico en nuestro país, y es lastimoso, es realmente lamentable esta carencia, esta omisión, porque priva al abogado y priva al estudiante en formación a ser abogado de una importante parte del bagaje jurídico que debe tener para conocer la importancia de esta disciplina que se ha visto sobre todo opacada en las últimas décadas en Venezuela por el avasallante avance y desarrollo del derecho público, que ha, digamos, arrinconado un poco nuestra disciplina dentro del universo del derecho privado en general. Por eso es que la cátedra consideró idónea, consideró esta temática de hoy, consideró necesaria retomarla y plantearla para nuevamente sopesar la importancia del derecho civil en Venezuela y, por supuesto, justificar la defensa de su propia existencia ante el escenario que nos plantean los tiempos contemporáneos, en los cuales muchos profesionales, e incluso legos, ponen en tela de juicio la validez de la existencia de nuestra disciplina, dado este... este avance, como ya les dije, avasallante del derecho público, que prácticamente se ha colado por las rendijas, por cuantas rendijas ha encontrado, para abarcar hasta aspectos... los aspectos más íntimos, los aspectos más propios de la existencia de las personas. Por eso es que es importante recordar, refrescar nuestros conocimientos del derecho civil y de la historia de su enseñanza, porque por su propio origen, como dije hace un minuto, está tomado de la mano, está casado, está unido, inescindiblemente, a la historia de la propia universidad en nuestro país. Para no pecar de extenso en esta introducción, voy a cederle la palabra, en primer lugar, al profesor Edison Varela, también de la cátedra María Candelaria Domínguez Guillén, y luego de que el profesor Varela termine sus palabras, pues tomará la batuta del acto nuestro invitado principal hoy, el profesor César Pérez Guevara, del Centro Rocio. Entonces, los dejo con el profesor Edison Varela. Hola, ¿cómo están amigos? Bueno, para mí, un momento de alegría el poder compartir con ustedes esta oportunidad. No quise pasar bajo la mesa en esta ocasión, porque sencillamente estamos celebrando ya un año de la cátedra María Candelaria Domínguez Guillén. Y para nosotros esto es, obviamente, un motivo de alegría por muchas razones. Primero, porque hemos podido desarrollar un trabajo bastante intenso en estos 12 meses, en los cuales hemos contado con expositores de alta talla, con grandes juristas, que nos han dado no solamente su ciencia, sino también un afecto y un anecdotario o un testimonio de amistad con nuestra epónima, la profesora María Candelaria Domínguez Guillén. Entonces, para nosotros, en realidad ha sido una experiencia gratificante, por muchas razones. Primero, porque en este proyecto es fundador no solamente el profesor Riqueze, mi persona, que actualmente estamos activos, sino también la profesora María Candelaria impulsó este proyecto y le dio vida en su primer momento. Y lamentándolo mucho, ahora ya no está con nosotros, pero sigue ese espíritu de trabajo tesonero, que es lo que nos motiva a seguir adelante. Justamente cuando se acercaba la fecha para esta jornada, para el día de hoy, me he encontrado con este opúsculo que tengo aquí, que se llama De Biobibliografía del Derecho Romano Venezolana, de un gran historiador y jurista que hizo vida en Mérida, Tablante Garrido, donde justamente nos recuerda los inicios de los estudios de derecho en el colegio, seminario, o sea, Buenaventura de Mérida de los Caballeros, que se transformó posteriormente en la Universidad de Mérida, y que actualmente es la Universidad de los Andes. Justamente nos sale a la luz, cuando uno revisa ese pequeño trabajo, la clase que justamente se dio el 13 de marzo de 1798 por José Lorenzo Reiner Mijares, quien en su clase inaugural de Derecho Civil Romano, pues explicó por primera vez una materia jurídica en nuestra provincia emeritense y que obviamente es el germen de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Políticas y Criminólogas que actualmente reside en la Universidad de los Andes. Entonces, bueno, eso no lo quería pasar por alto, porque primero es importante para nosotros recordar esos antecedentes, mantenerlos vivos, ¿verdad? porque además son ejemplos de lo que es digno de imitar. Pero bueno, obviamente para hablar con mayor propiedad sobre este tema, voy a cederle la palabra al profesor César Pérez Guevara, quien nos va a hablar obviamente de estos antecedentes y de unos más antiguos que se remontan a la Universidad de Caracas, incluso de estudios coloniales que se hicieron en su momento. Brevemente les voy a mencionar, mientras se reconecta el profesor César, que se le acaba de caer justamente la conexión, les comento que el profesor César Pérez Guevara es abogado, egresado de la Universidad Central de Venezuela, realizó estudios de posgrado en la Universidad de Monte Ávila, específicamente tiene una especialización en Derecho Procesal Constitucional, también en curso actualmente estudios de doctorado en Historia en la Universidad Católica Andrés Bello, es profesor de la Universidad de Monte Ávila en la materia de Historia Constitucional, y tiene una obra muy importante en el campo histórico jurídico, y además de ejercer su profesión, dirige el Centro Rocio, que es un espacio bastante importante en la Academia Nacional, en la cual se desarrollan investigaciones históricas y también investigaciones jurídicas, además de otras actividades académicas como cursos de idiomas, etc. Entonces, bueno, la invitación, ¿verdad?, mientras el profesor se reincorpora, es a seguir al Centro Rocio, que es un espacio para la Academia que debemos aprovechar. Bueno, de todas maneras, ya llegó aquí el profesor César, ya nos va a dar su excelente ponencia y también nos va a dar algunos datos sobre el Centro Rocio más adelante. Profesor, tiene la palabra. ¿El micrófono? Ajá, listo. ¿Se escucha? Sí, perfecto. Muy bien. Bueno, como yo siempre hago en esta clase de presentaciones, dado que el Internet nos ha traído, estas nuevas tecnologías nos han traído hasta poder estar en diferentes lugares, en diferentes usos horarios, hablando acerca de temas tan interesantes como el que nos trae el día de hoy. Entonces, bueno, yo solo saludable diciendo buenos días, buenas tardes y buenas noches, en el entendido que, habiendo señalado esto, cumplo con la educación, la competencia de saludar a todos los que se encuentran reunidos a tal efecto, ¿no? Debo, antes que nada, agradecer profundamente a mi estimado Edison Varela por la invitación a venir a hablar acerca de la historia del derecho civil en Venezuela, ¿no? Una labor encomiable la que realiza Edison con la revista de legislación y jurisprudencia venezolana. Y sobre todo que lo hace esta invitación en la cátedra de mi estimada, mi querida, recién fallecida, María Candelaria Domínguez Guillén. Vaya que no fueron pocas las veces en las cuales pude conversar sobre algunos temas históricos, sobre el propio derecho civil, con María Candelaria. Siempre era realmente sabroso. Era un deleite poder hablar con ella de estos y otros temas. Aquellos que también tuvieron el honor de conocerla, imaginarán precisamente que por su gran personalidad, por su carisma y por su sinceridad, a prueba de cualquier cosa realmente te llevaba a tener grandes conversaciones y a poder compartir estos descubrimientos o estos hallazgos que los que nos empeñamos en descubrir la historia, en presentar la historia como algo útil a un público cada vez más numeroso ocurre. Bueno, la historia del derecho civil en Venezuela. ¿Por qué esto debería ser interesante? ¿Por qué en estas fechas deberíamos nosotros hablar acerca de cualquier tema histórico? ¿Cuál es el motivo que debería nosotros, como docentes venezolanos, llevar a nuestros estudiantes o pretender llevarlos a que sientan interés por la historia? Hay una máxima jurídica de las más antiguas que existen al respecto que es particularmente interesante y dice que precisamente hay que saber qué ha sido el derecho para saber qué es el derecho. Curiosamente, esta máxima romana se ha mantenido con el paso de los siglos de la inveterada práctica jurídica. Y precisamente yo creo que siempre tiene que estar en la cabeza de cada uno de los que vayamos a llevar el derecho en Venezuela y en general de los que vayamos a ejercer como abogados. Porque el derecho no puede desprenderse de ninguna manera, seleccionarse, escindirse, como si exclusivamente perteneciera a un contexto histórico y no tuviera ninguna historia y ningún trafón. Esto, queridos amigos, es capaz de producir los mayores exabruptos que, con tristeza, debo señalar que hemos tenido la desgracia de ver en los últimos años. Luego, el derecho particularmente no sirve para, o mejor dicho, la historia, particularmente no sirve para echar cuentos con gracia, no sirve para pretender de alguna manera tener un poco más de bagaje intelectual con un grupo de amigos. Al contrario, la historia debe ser hoy, más que nunca, una lección. Debe darnos, precisamente nosotros, la posibilidad de aprender de nuestros mayores a fin de no transitar los oscuros caminos por los cuales probablemente ellos hayan pasado. Y, por tanto, pretender con este conocimiento previo labrar nuestro futuro más promisorio. De ahí que aprender historia, historia del derecho, no es exclusivamente un proceso o una suerte de exquisitez cultural. Al contrario, realmente es apremiante poder entender de dónde vienen estos cuerpos normativos, de dónde han partido estos ordenamientos jurídicos, precisamente, como decían los romanos, para poder entender qué es el derecho en la actualidad. Vaya. El derecho civil, rama fundamental por la autonomía de toda la ciencia jurídica, comienza a ser estudiado en Venezuela, precisamente en el momento en el cual nosotros pretendemos formalizar de alguna manera los estudios en estas tierras. Y, bueno, sé que lo más probable es que aquellos que me estén escuchando inmediatamente se trasladarán a las primeras etapas republicanas. Y, precisamente, no es de ello lo que vamos a hablar en esta charla. Al contrario, queremos recordarles ustedes, queridos amigos, que una entidad político-territorial con el nombre de Venezuela es mucho más antigua que poco más de 200 años de historia. Al contrario, Venezuela, precisamente, cuando surge como provincia de ultramar de la monarquía transatlántica hispana, luego de lo que viene a ser la dinastía de los últimos Trastámara, allá en la península ibérica, y luego con lo que es el establecimiento del primero Habsburgo, llamados los Austria, españoles, comienza a desarrollarse precisamente un sistema en estas tierras. La lamentable, la lamentable llamada leyenda negra anti-española usualmente pretende señalar solo que en estas tierras durante la época hispana se señaló o se estableció de alguna manera es pura cosa mala, pura cosa nociva, ¿no? Pero hay que recordar, como le señalo, que como provincia de ultramar, esto que hoy en día conocemos como Venezuela pasó mucho más tiempo bajo el mando de la monarquía hispana, es decir, como de la monarquía trasatlántica, poco más de tres siglos. De ahí que, queridos sabrosos, hay que entender de alguna manera, hay que intentar, hay que procurar, adentrarnos un poco en lo que fue precisamente la historia de Venezuela anteriormente y en este sentido, una vez comprendido esto, poder saber cómo llegamos nosotros precisamente a la república, ¿no? Y cómo precisamente entonces los estudios de derecho civil son adoptados, son entendidos por esta Venezuela ahora republicana de los últimos poco más de doscientos años. De ahí que, en el primer momento hay que entender que los estudios de derecho civil en Venezuela, ya los observamos nosotros precisamente en la etapa en la cual solo teníamos un Real Seminario de Caracas, ¿no? Por lo tanto, ya en la etapa del Real Seminario de Caracas comenzó a dictarse una suerte de cátedra de estudios de derecho civil, pero no era en absoluto una cátedra permanente, al contrario, era una cátedra que se dictaba para darles determinadas características, determinadas facilidades, un poco de conocimiento a aquellos hombres que pretendían ir a estudiar o profundizar el derecho en los sitios en los cuales podían desarrollarse y estudiar a fin de ser profesionales de la rama jurídica, ¿no? Usualmente para que fueran a estudiar a Bogotá y a Santo Domingo. Luego, entonces, como les enseñaron en la etapa del Real Seminario, observamos nosotros lo que son los primeros estatismos de la enseñanza del derecho civil en Venezuela. Pero, obviamente, que de un modo fundamental tendremos los estudios formales de derecho civil o su establecimiento en estas tierras cuando ya se ha creado la Real y Pontificio Universidad de Caracas por su majestad don Felipe V, el primer rey de la dinastía de los Borbones en España iniciando el siglo XVIII. El año pasado precisamente se cumplía de un modo bastante feliz para nosotros los que somos cruceristas lo que venía a ser el cumpleaños, el natalicio, los 300 años de fundación de la Universidad de Caracas. Pero, ojo, con mucho cuidado porque estos 300 años precisamente se establecían porque es la fecha en la cual su majestad Felipe V firmaba los estatutos de la universidad. Pero, toma un poco más de tiempo para que la universidad logre tener sustancia y poder tener forma. Luego de que Felipe V precisamente aprueba con la Real Cédula la Universidad de Caracas, tenemos la bula del Papa Inocencio XIII que tiene alguna clase de detalle. Se habla de la Universidad de Charcas, no de la Universidad de Caracas y esto hace que existan una serie de trámites que van a ocasionar que la universidad termine funcionando precisamente o termine inaugurándose en el año 1725. Luego espero entonces que nosotros tengamos la fortuna de realizar el festejo de la Universidad Central de Venezuela en el año también, Dios me diante, 2025, los 300 años de cuando comienza la Universidad de Caracas a dar clases, a impartir conocimiento a los diferentes estudiantes. Es allí entonces cuando un hombre tan importante para nuestro derecho y lamentablemente que ha caído en el olvido, ¿no? Que es el obispo doctor don Juan José de Escalona y Calatayud puede llevar adelante lo que es la conformación, el establecimiento de las diferentes cátedras en nuestras universidades. Le debemos al obispo de Calatayud precisamente lo que era este escaso conocimiento que se podía impartir en el seminario en esta suerte de materia contingente de derecho civil, pero ya existente en la universidad a inicios del siglo XVIII entonces se abre, ¿no? Lo que es precisamente la posibilidad de los estudios universitarios en Venezuela sobre la materia jurídica, particularmente derecho canónico y derecho civil y por tanto existe la cátedra de instituto de la universidad que era la cátedra a la cual llamaremos hoy en día derecho civil. ¿Quién fue el primer profesor de esta cátedra de instituta que tanto nos importa en la Real y Pontificia Universidad de Caracas? Pues fue precisamente el doctor en cánones de la Universidad de Ávila, don Ángel de la Barrera. Él va a ser el primer profesor podríamos considerarlo ya formalmente como unos estudios universitarios establecidos en estas tierras hoy en día llamadas venezolanas de derechos civiles, ¿no? De ahí que diferentes profesores comienzan a concursar a fin de poder obtener las diferentes cátedras de las universidades. Las cátedras eran a perpetuidad luego al morir el anterior catedrático como lo llamaban propietario de la cátedra pues se abría un concurso bastante importante bastante impresionante y hasta que pudiera ganarlo también tomaba entonces la cátedra a perpetuidad, ¿no? Es así como llegamos hasta casi finales del siglo XVIII y la cátedra recae en el doctor Juan Francisco Zárate. Juan Francisco Zárate se da cuenta de que nuestra universidad tiene unos cuantos detallitos, ¿no? Y es que en instituto se enseñaban o decían menos, era lo que era lo que se establecía como obligatorio para la cátedra que todos los días de tres a cuatro de la tarde se enseñaran exclusivamente los cuatro libros de la instituta de justinidad y por supuesto que era fundamental para los abogados de la época aprender los cuatro libros de la instituta de justinidad pero el detalle era que en nuestra universidad no se había establecido una cátedra en lo que llamaban en la época derecho real de la monarquía o que podríamos considerar hoy en día práctica jurídica, ¿no? Entonces, fundamentalmente estas personas salían graduadas como bachiller en derecho civil, bachiller en cánones, luego presentaban el examen para ser doctores en derecho civil o en cánones y posteriormente iban hasta la Real Audiencia de Caracas que era el único organismo que podía emitir el título de abogado y era bastante posible que a pesar de ello y de haber pasado dos años por lo menos en pasantías que se exigían para poder presentar el examen de abogado no tuvieran un conocimiento real sobre el derecho vigente y sobre la práctica del derecho en el foro de la época, ¿no? Lo cual es bastante interesante, es decir, en derecho civil, en instituta, se enseñaba un derecho romano que era la fuente, ¿no? Que era la columna vertebral del conocimiento de todo abogado de un sistema que viniera del civil law por lo menos, pero no conocían lo que era el derecho vigente y tampoco la práctica en los tribunales. Materia, por supuesto, también bastante importante para lo que son los estudios del derecho civil, porque entender el derecho civil exclusivamente conforme lo decían los romanos y no cómo se había adaptado en lo que era la monarquía hispana según las leyes vigentes en la península ibérica y aquellas vigentes en los territorios indianos era todo un tema. Esto hizo que este profesor Juan Francisco Zárate tomara una idea y él señaló como no hay manera de aceptar que estos muchachos se gradúen de la universidad sin saber ni siquiera el derecho con el cual se va a conseguir en sus pasantías, entonces yo voy a darles además de las clases usuales de instituta de Justiniano una enseñanza acerca de lo que son los derechos o el derecho vigente en la península ibérica y el derecho en sus territorios indianos fundamentalmente lo que hoy en día conocemos como las leyes de indias. Además de esto este caballero solía enseñarles a estos muchachos lo que era precisamente una suerte de derecho público una suerte de derecho público y derecho internacional público en el entendido que les enseñaba lo que era la condición propia de la monarquía hispana en esa época y su relación con las otras grandes monarquías en general con los otros grandes estados del momento. Esto hacía entonces que el profesor Zarate comenzara a impartir clases que deberían ser impartidas al menos por tres docentes en otra universidad que tuvieran muchos más recursos que la nuestra que era bastante modesta. Al momento de fallecer el profesor Zarate uno de sus principales pupilos participa precisamente en lo que es el concurso de profesor para la cátedra de instituto. Vaya, el pupilo era bastante joven, se creía que era bastante posible que sencillamente saliera ganador de este este concurso un abogado con mucha más experiencia. Pero fue su pupilo precisamente uno de sus particulares alumnos el que ganó el concurso y fue precisamente Juan Germán Rocio, ¿no? Juan Germán Rocio que en el año mil setecientos noventa y ocho ya obtiene lo que viene a ser la carga de ser el catedrático propietario a perpetuidad de instituta en la Universidad de Caracas. Tal cual como se lo señalo, así era como Juan Germán Rocio ha firmado usualmente sus papeles. Y es muy interesante porque si usted va a lo que hoy en día es el Archivo General de la Nación va a conseguir un expediente con el cual teníamos una suerte de sobrino y chascarrillo en un congreso de historia el año pasado porque era un expediente que se veía colocado ante la real audiencia a fin de solicitar que a los profesores se les aumentara el estipendio o no se les aumentara el sueldo por las clases que daban y para ello se le pedía a los profesores que enumeraran textualmente cuáles eran los contenidos de sus materias. Por supuesto que el juicio en sí es algo particularmente maravilloso pero poder entrar en contacto con el mismo nos permite ver a los hombres de esta época exactamente qué es lo que estaban enseñando y realmente es muy interesante pero dado que el día de hoy nos estamos circunstituyendo exclusivamente a lo que es el derecho civil en Venezuela observemos un poco en algunos fragmentos que tengo yo aquí lo que señalaba Juan Germán Rocio quedaba en esta cátedra de instituto que como le señalo yo es fundamentalmente lo que conocemos hoy en día como derecho civil a los estudiantes de la Universidad de Caracas veamos un poco Rocio decía el hecho de que existiera una sola cátedra de derecho civil hacía que el profesor se viera obligado a ampliar las lecciones de los estudiantes en todas las materias propias de los catedráticos de prima y víspera para la enseñanza del derecho de los romanos con las luces que prestaban los comentarios de Abnol Novinio y Antonio Pérez es decir Rocio aquí nos decía que en lo que era precisamente la enseñanza del derecho romano utilizaba a estos comentaristas ¿no? lo que le venía enseñar a ustedes en torno a el hecho de que el profesor de instituta como ya lo hacía Zárate se agarraba agarraba la obligación moral de enseñarle a sus estudiantes otro derecho que no estaban obteniendo para que salieran bien preparados Rocio dice él debía hacer por si solo lo que hacían tres profesores en otras universidades bien surtidas y dotadas y no contento con la exposición de las pandectas instituta y código sin faltar al estatuto y asignación de su cátedra dictaba y explicaba el derecho real de España e Indias añadiendo las leyes patrias pertenecientes al título materia o parágrafo de la lectura diaria tanto las concordantes como las contrarias modificativas o erogatoria seguimos observando entonces lo que señala en este interesantísimo expediente poco mencionado en los estudios de derecho de Venezuela a pesar de que allí se explica como le vengo señalando claramente que se enseñaba en cada rama jurídica ¿no? sigue Rocio en los actos literarios o disputas públicas se propone siempre entre los puntos de instituta un título de las partidas y de este modo con la única investidura de catedrático de instituta el profesor lo es verdaderamente también de prima vísperas y derecho práctico enseñando con frecuencia por vía de ilustración necesaria para unos vasallos que no habían de ser gobernados ni juzgados por otras leyes que las españolas casi todas aquellas de las cuales no se halla ninguna noticia en los digestos y códigos del imperio romano entonces ¿qué nos dice Rocio en este momento? pues sencillamente qué bueno enseñarles a los muchachos los fundamentos de la instituta en los grandes libros de derecho romano pero como eso no es lo que ellos se van a encontrar cuando salgan a ejercer por tanto yo les enseño derecho real es decir el derecho real que se van a conseguir ellos en el foro judicial a fin que puedan tener mucha más posibilidad de ser reputados como buenos profesionales del derecho luego entonces observamos nosotros queridos amigos que Juan Germán Rossi pone en este mismo documento que el derecho civil era aquel que sus relaciones con otras artes y ciencias particularmente la de sagrados cánones exigen muchas veces su tratado y doctrina en cuanto conducen al mejor conocimiento y auxilio de las gestiones civiles esto como les señalo precisamente hablando Juan Germán Rossi de el derecho civil en relación con el resto de disciplinas ¿no? por tanto si observamos bien hoy en día lo que en esta cátedra de derecho civil además de los principios fundamentales que conocemos vienen fundamentalmente del derecho romano se impartía no era solamente la normativa civil del reino sino que también se enseñaba en gran medida lo que hoy en día viene a ser o podríamos considerar derecho procesal civil ¿no? ahora bien el hecho de que estos profesores ya en la época particularmente Zárate su discípulo Juan Germán Rossio comenzaran a notar que si no existía una cátedra de derecho de reino derecho de lo pueden decir llamaríamos el derecho vigente español y la práctica del foro español en la época nos hace comprender lo que siempre ha sido el gran compromiso que hemos tenido en nuestra tierra los profesores que enseñamos derechos con nuestros estudiantes y precisamente lo que viene a ser la importancia que le damos a que salgan bien formados aun cuando debamos extralimitarnos aun cuando como en efecto señalaba Juan Germán Rossio en este expediente tan interesante de estudiar que bueno se daban las clases que debían enseñar tres profesores pero eso era lo que en efecto debía ocurrir a fin de crear mejores abogados aun cuando esto pasaba no es que no existieran ideas en la época para intentar adecuar un poco la enseñanza del derecho a fin que fuera más útil a los que se estaban graduando estaban por graduarse de bachilleres en cánones bachilleres en derechos civiles o doctor en cánones o doctor en derechos civil que eran fundamentalmente los títulos de la época ya don Carlos III de la Casa de Borbón había establecido que debía crearse en Venezuela una cátedra de derecho real derecho práctico en estas tierras pero por las propias condiciones del momento lo que era la partida que se había creado a tal efecto en ese instante de la historia debió utilizarse para otra cosa y por tanto entonces como ustedes observan los profesores de instituta debían o no debían lo tomaban como un compromiso propio enseñar a los muchachos en su propia cátedra ¿no? cuestión por demás interesante ahora bien no se puede hablar de la enseñanza del derecho en Venezuela durante lo que es el siglo XVIII en particular el siglo final del siglo XVIII sin explicarles un poco ustedes el contexto propio de la época y como en un punto ser abogado o estudiar derecho estaba como podríamos decir hoy en día de moda ¿no? y por tanto comenzaron a estudiar muchísimo más esta carrera los jóvenes de la época ¿qué ocurría? Venezuela había sido una provincia de ultramar de la monarquía transatlántica española fundamentalmente había sido la provincia de Caracas o Venezuela y existían otras provincias de lo que hoy en día es el territorio venezolano no existía una unidad total la unidad de lo que hoy en día conocemos como el territorio venezolano va a venir a partir del año 1776 con uno de los grandes déspotas ilustrados de la época uno de los mejores reyes de Europa del siglo XVIII que es el ya mencionado don Carlos III don Carlos III en el año 1776 dicta la cédula de la Real Intendencia de Hacienda y Ejército de Venezuela al año siguiente en 1777 establece la Capitanía General de Venezuela ya no como título militar de modo exclusivo durante la denastía de los Habsburgos fundamentalmente en lo que era las Indias se entendía que el Capitan General solo era aquel que tenía mando de tropa o mando supremo de tropa en una comarca en este caso cuando don Carlos III crea la Capitanía General de Venezuela en el año 1777 de una lectura meridiana de la Real Cédula observamos que lo que está creando realmente es una entidad político-territorial que ya no va a depender del Virreinato de Santa Fe de Bogotá y que por tanto más bien va a tener una importante autonomía solo respondiendo a la monarquía hispana esto es particularmente interesante porque en efecto son los primeros momentos ¿no? de lo que viene a ser la conformación de lo que hoy en día conocemos como Venezuela siendo esto así don Carlos III se da cuenta que ya no podía esta nueva entidad político-territorial que estaba comenzando a surgir de un modo pujante sobre todo en lo económico dependiendo de reales audiencias que estuvieran en otras partes ¿no? y realmente el estudio de las reales audiencias que podríamos señalar de una manera bastante mínima eran los tribunales o los grandes tribunales de la época por lo menos los tribunales que actuaban como la figura del monarca en sí mismo ¿no? en persona porque usualmente los ayuntamientos fungían como primera instancia en la mayoría de los juicios pero la real audiencia vaya que ya eran tribunales era una sola de las características que tenían pero como si fuera el propio monarca ¿no? entonces don Carlos III considera que no debe seguir dependiendo Venezuela de la real audiencia que se encuentra en Bogotá pero tampoco por mucho tiempo de la real audiencia de Santo Domingo y es por ello que observamos que en el año mil sietecientos ochenta y seis se crea la real audiencia de Caracas es la fecha de la real cédula ¿no? estableciéndose la misma ya comenzando a trabajar en el año mil sietecientos ochenta y siete esto hacía que como solo las reales audiencias eran las que podían otorgar el título de abogado entonces las personas comenzaron a emocionarse para estudiar derecho porque anteriormente como les he comentado al inicio de estas palabras la gente estudiaba derecho aquí pero debía obtener el título abogado ante ante reales audiencias de otros territorios ahora la real audiencia estaba en Caracas y el territorio era particularmente autónomo solo respondiendo a la península ibérica ¿no? de ahí que esto ocasionó una avalancha de nuevos jóvenes en el que querían estudiar derecho entre los cuales se encuentra particularmente la figura de ese hombre que redactó nuestra primera constitución el acta de la independencia entre otros grandes cuerpos normativos como ya mencionado Juan Germán Argocio ese es el motivo entonces como le señalo por el cual tantos muchachos comenzaron a estudiar el derecho en la época y particularmente el derecho civil que es por antonomasia era una de las grandes ramas del derecho que se consideraban en la época y ya observamos como los profesores podían suplirlo ¿no? sigo insistiendo un poco más para que ustedes observen hasta donde llegaba la preocupación de los docentes de la época por hacer que los estudiantes aprendieran realmente el derecho y salieran bien formados uno de los hombres a los cuales el derecho en Venezuela le debe más porque fue él el que realmente formó a los grandes juristas que precisamente van a ser los grandes juristas de la generación posterior que va a ser la independencia es Antonio López de Quintana y yo sé que al mencionarles este nombre para ustedes significa poca cosa no significa nada lo más probable es que nunca lo hayan escuchado nombrar Antonio López de Quintana fue el primer regente de la real audiencia de Caracas y fue Antonio López de Quintana que dijo ya va tenemos ahora una real audiencia de Caracas pero observo que el gremio de los abogados no se encuentra bien establecido en estas tierras por tanto hay que ordenar este gremio y es Antonio López de Quintana junto con otros prohombres de la época el gran impulsor de la creación del ilustre colegio de abogados de Caracas entonces es por ello que observamos que ha querido ordenar el gremio y logra impulsar la creación del ilustre colegio de abogados de Caracas y como no teníamos cátedra de derecho real no teníamos cátedra fundamentalmente de práctica él creó una institución que me van a disculpar ustedes por supuesto yo intento usualmente cuando hablo de historia sobre todo porque pueden haber jóvenes escuchando esta charla intentar colocarles ejemplos que ellos puedan entender de estos momentos actuales usando por supuesto esta licencia a fin de darme a entender con mucha facilidad él crea lo que es la Real Academia de Derecho Español y Público pero esta Real Academia de Derecho Español y Público fundamentalmente trabajaba como una suerte de cinta moderna es decir él buscaba los mejores profesores que realmente querían enseñarle a sus alumnos realmente querían que los alumnos aprendieran eso que no se les estaba dando en la universidad porque no se había hecho la reforma necesaria y creaba una serie de concursos ¿no? por aquí veo a mi estimado amigo Antonio Silva de SIDEP que también está ahorita haciendo concursos para los estudiantes etcétera ¿no? bueno esto lo hacía Antonio López de Quintal él fue primero en establecer entonces a los alumnos de esta universidad él los hacía ir a una suerte de clases que no estaban dentro del pensum para que los profesores que se mostraban asiduos de la academia les enseñaran y los pusieran a competir entre ellos en unos premios en metálico que solían salir usualmente de sus propios bolsillos y entonces estos muchachos avesados avispados aprendieran lo que era el derecho civil realmente y lo que era el derecho civil en la práctica de los foros ¿no? este como les digo es la extremadamente interesante figura de Antonio López de Quintalán uno de los hombres más importantes en la conformación de los estudios del derecho ya teniendo real audiencia de Caracas aquí nosotros en este territorio luego a partir de esta época observaremos lamentables pugnas entre el ilustre colegio de Bogotá de Caracas y la Real Academia de Derecho Española y Público y lamentablemente algunas de estas pugnas incluso imposibilitaron que se enviara formalmente la solicitud necesaria a fin del establecimiento de alguna de estas cátedras pero he querido fundamentalmente traerles a ustedes estas palabras entonces no solamente un recordatorio o una suerte de enumeración de fechas de nombres de datos de diferentes personajes tomados fuera de contexto sino que he pretendido precisamente contextualizarles a ustedes un poco lo que vivía la gente en la época cuando los estudios de derecho particularmente pasaron a estar de moda cuáles eran las cosas que se enseñaban en esa asignatura que era instituta y también las que se agregaron a la instituta para formar bien a los muchachos y lo que fueron estas otras instituciones que precisamente son una respuesta a las carencias que existían en la universidad de esa época por su parte yo no puedo cerrar estas palabras que realmente estoy a punto de exceder un poco en el tiempo que me han dado sin también mencionar lo que viene a ser los estudios de derecho civil en los Andes ¿no? particularmente los tenemos gracias a el primer obispo de Mérida es decir Juan Ramos de Lora quien precisamente obtuvo de su majestad don Carlos IV la autorización para que el Real Colegio de la ciudad de Mérida tuviera diferentes cátedras entre ellas la cátedra de derecho civil esta cátedra va a erigirse de un modo formal por allá el 22 de mayo del año 1795 y va a ser precisamente el canónico doctoral y gobernador del obispo en la sede vacante don Hipólito Elías González el que va a establecer cuando esta cátedra comience o pueda empezar a dictarse de una manera normal la cátedra va a ser regentada va a ser tomada el primero que va a llevarla a cabo va a ser lo escuché nombrado hace algunos minutos por aquellos que me antecedieron en las palabras por don José Lorenzo Reiner quien era bachiller en cánones de la Universidad de Santo Domingo y era abogado de la Real Audiencia de Caracas y es bastante interesante porque él es la máxima expresión de lo que viene a ser la gran labor que yo les vengo comentando de estos grandes juristas porque precisamente don José Lorenzo Reiner había sido alumno de el regente Antonio López de Quintana de los grandes profesores venezolanos de la época don Miguel José Sanz y Francisco Espejo si vemos un poco queridos amigos ya para finalizar estas palabras y no aburrirlos un poco más recordaba yo que precisamente esta clase de intervención lo bueno es cuando son cortas y no bien dejan muchas dudas vemos que el 5 de febrero del año 1800 se contaba con tres estudiantes de la cátedra de Derecho Civil en este cuerpo universitario mientras que para el 30 de abril del año 1803 la Real y Pontificia Universidad de Caracas contaba con 45 alumnos del doctor Juan Germán Rocio lo cual para la época créanme ustedes que era humo hemos observado o he pretendido yo desde mis escasas posibilidades mostrar a través de ejemplos he tomado licencias para a través de algunas chanzas de algunos chascarritos trasladarles a ustedes a este momento del siglo XVIII dado que usualmente en Venezuela se ha decidido de un modo bastante lamentable denostar la historia previa a la república haciendo de este modo un gran hueco en nuestro conocimiento por tanto he pretendido trasladarles a ustedes hasta allá y mostrarles cuál es el origen real de nuestro derecho civil como precisamente alguno de los grandes profesores del mismo fueron los padres de la república posteriormente y esto estoy plenamente convencido que deja que se le abre boca perfecto para que ustedes comiencen a pensar comiencen a recapacitar cómo el estudio del derecho civil se fue desarrollando por tanto ya en el siglo XIX aterrizó en el siglo XX y ya observamos precisamente cómo a finales del siglo XX e inicios del siglo XXI tuvimos a una eximia profesora de derecho civil que venía a ser precisamente heredera de toda esta gran tradición llevada adelante por López de Quintana Juan Germán Rocio el propio caso de Zárate que fue nuestra querida María Candelaria de Miguel Aquella a la cual le debemos esta cátedra y por la cual estamos nosotros pronunciando estas palabras el día de hoy y por supuesto que todo esto lo hago con este libro que tanto comenté como María Candelaria de derecho civil muchas gracias querida bueno muchas gracias profesor César Pérez Guevara por su interesantísima exposición como les dije al comienzo sí ciertamente hablar de la historia de la enseñanza del derecho civil es hablar de la historia de la universidad de Venezuela y creo que el profesor Pérez Guevara demostró sobradamente la verdad de ese acerto para continuar con lo que es la mecánica usual de nuestras actividades bueno queda ahora abierto el lapso de preguntas y respuestas y de esta manera invitamos entonces a los presentes a que coloquen sus preguntas en el chat correspondiente sea en el canal de Zoom o en el canal de YouTube o en el canal o Bueno, profesores, veo que no hay muchas preguntas, hay algunos saludos por las redes, pues también aquí tuvimos un pequeño inconveniente en la sesión de Zoom, un saboteador que nunca sobra, un sin oficio, espero que al menos haya escuchado algo de la charla y haya aprendido algo positivo. Agradecemos al profesor César por su intervención, verdad, que siempre es un placer escucharlo, nos ofreció que nos va a mandar también un trabajo escrito con más datos, que obviamente podrán revisar posteriormente en nuestra revista, en la revista venezolana de legislación y jurisprudencia, y bueno, estamos en unos momentos donde se acercan las fechas de celebración, y bueno, lamentándolo mucho, estos primeros 300 años de la UCB pasaron un poquito bajo la mesa por toda la situación que vivimos actualmente en la universidad, pero Dios mediante, hablamos del 25, vamos a poder celebrar unas buenas fiestas en un ambiente, esperemos, más democrático y con pleno Estado de Derecho, que es nuestro objetivo como ciudadanos democráticos que somos. Entonces, bueno, desde nuestra trinchera seguimos dando la pelea en los espacios que nos corresponde, que son los académicos, aportando ideas, incentivando a la juventud a que no desista, en esa fe de trabajar por el país, orgulloso de muchos jóvenes que están también dando la talla, están trabajando. Recientemente pasó un episodio muy curioso en la Universidad Simón Bolívar, que nos llama a la reflexión, porque obviamente necesitamos jóvenes críticos, jóvenes que valoren sus estudios y que estén dispuestos a no ser cómodos, sino más bien a denunciar las atropelías y atropellos que continuamente ocurren cuando hay abuso de poder. Profesor, disculpe que lo interrumpa porque estoy viendo que en el chat de Zoom nuestro querido amigo y colega, el profesor Ángel Serpa, consignó una pregunta al profesor Pérez Guevara. Entonces voy a leerla para que el profesor Pérez Guevara amablemente nos responda. Dice así la pregunta. ¿Cuándo se empieza a evidenciar en obras jurídicas venezolanas del siglo XIX extractos o copias de juristas extranjeros como, por ejemplo, Becaria, los hermanos Masod, etcétera? ¿Escuchó la pregunta, profesor Pérez? No te escucho, pero ¿me escuchan ustedes? Sí. Sí, precisamente. Sí, estamos escuchando. Vamos a observar esta clase de referencias, esta clase de influencias a finales del siglo XIX. Pero ojo que esta pregunta que hace Ángel Serpa me permite a mí hacer otros señalamientos, ¿no? Que creo que son particularmente interesantes. A ver. Venezuela, en cuanto a producción de obras jurídicas, producción de obras jurídicas durante el siglo XIX, es bastante analizado por el profesor, bueno, también fue presidente de Venezuela, historiador, abogado, etcétera, José Gil Faustú. En su libro de historia constitucional de Venezuela, él hace algo muy interesante, él hace un análisis de lo que pasa en la Venezuela de la independencia en cuanto a lo que son las grandes ideas jurídicas del momento, lo que pasa posteriormente en el régimen deliberativo del año 1830 del año 1847, que es lo que él llama la oligarquía conservadora. Augusto Mijares lo ha corregido luego, lo ha llamado régimen deliberativo, es un objetivo mucho más feliz. Y también hace José Gil Faustú un análisis de lo que vienen a ser las obras jurídicas establecidas en Venezuela durante lo que es el monagato, es decir, la etapa que va del año 1847 hasta el año 1858. Como bien señala el profesor Serpa, en estos primeros años que ocurren luego de lo que es la fragmentación de la República de Colombia, lo que hoy en día llamamos la Gran Colombia, a partir del año 1830, observamos grandes juristas, observamos nombres bastante importantes, ¿no? Pero quizá, no lo sé, es una propuesta que creo que puede surgir de lo que ocurría en la época, que fue una Venezuela particularmente destruida, en la cual había todo por hacer. Los principales nombres se esforzaron fundamentalmente en reunirse a fin de proyectar un poco lo que era precisamente el futuro de la República en grandes documentos públicos, ¿no? Grandes documentos políticos. Luego observamos que los principales grandes abogados, grandes profesores de la universidad, a partir del año 1830, del año 30, del año 47, son de hecho los principales que van a formar parte de la sociedad económica de amigos del país, que al inicio de este periodo tienen tanta importancia, y son aquellos que precisamente van a participar en la redacción de cuerpos normativos tan importantes para Venezuela, como la ley de contratos del año 1834, la ley de espera y quita, o la reforma de la ley de espera y quita, también lo que viene a ser el establecimiento de los tribunales mercantiles, ¿no? Pero no hallamos una originalidad en los planteamientos en torno al derecho civil. Usualmente se suele desprender la influencia de juristas extranjeros, ¿no? Una gran originalidad que sí hay en el siglo XIX y que ha nacido en Venezuela es la figura de don Andrés Bello, pero lamentablemente, por motivos que por supuesto excede en gran medida el poco espacio que tenemos en esta intervención, no vuelve a Venezuela y más bien va a ser Chile la que va a verse beneficiada por estos grandes planteamientos de Andrés Bello, que fundamentalmente los pudo concretar en lo que se conoce hoy en día como el Código Bello, ¿no? El Código Civil. Pero esta influencia de Andrés Bello también es una de las más importantes del siglo XIX en Venezuela en todos los tratadistas que nosotros vamos trayendo y vamos tratando. Sé que abunde un poco más de lo que preguntó el profesor Serpa, pero creo que la oportunidad era propicia para explicar un poco qué se estaba haciendo en el derecho y qué estaban haciendo los principales juristas. Mucho más que escribir obras, estaban fundamentalmente intentando hacer propuestas para que el país pudiera salir un poco adelante y vaya que no ocurrió en el siglo XIX. Gracias, gracias a usted, profesor Serpa. Yo no sé, Oscar Edison, si me permiten hacer un comentario en particular, que yo creo que nos va a hacer sentir muy orgulloso de ser profesor de Derecho en Venezuela. Y bueno, creo que es bastante interesante. A ver, la propia noción, queridos amigos, de la existencia de Venezuela, el propio pensamiento de una Venezuela autónoma, de una Venezuela independiente, de una Venezuela republicana, de lo que se llamaba una Venezuela libre, es un pensamiento que no es militar. Lamentablemente a nosotros nos han vendido, en la historia, o lo que llaman la historia de Venezuela, exclusivamente una gesta heroica, una gesta prácticamente mítica, ¿no?, de lo que ocurrió. Pero el pensamiento que lleva a Venezuela, precisamente, a ser una nación independiente, es realizado por un profesor de Derecho Civil. Ese planteamiento es hecho en el claustro universitario. Por eso, la relación de Venezuela con su universidad siempre va a ser tan importante. Y obviamente, les estoy hablando que tengo yo por aquí arriba, que es Juan Germán Rocio, ¿no? A ver, fue Juan Germán Rocio, queridos amigos, el que tuvo el tupé de hacer un análisis jurídico de la situación de inicios del siglo XIX, a fin de poder fundamentar lo que fue la autonomía venezolana y la posterior independencia. Se los explico brevemente para que ustedes vean hasta dónde llegó un profesor de Derecho Civil. Aquellos que lo sepan, España fue invadida en el año 1808 por las huestes del emperador Napoleón Bonaparte y una invasión francesa. Luego, al haber una invasión francesa, la pregunta era la siguiente, y era una pregunta jurídica. ¿Y cómo quedamos las posesiones, las vastísimas posesiones hispanas al momento en el cual existe un monarca ilegítimo en territorio de la península iléctrica? Cosa interesante. Planteamientos jurídicos. Juan Germán Rocio hizo lo siguiente. Busquemos nosotros cuáles son los antecedentes o cuál es el cuerpo normativo que permite que los monarcas tengan dominio sobre estos territorios americanos. Consiguió esto en la Bula Interquetera del año 1493 del Papa Alejandro Borgia, Alejandro VI, ¿no? ¿Qué consigue el ayuntamiento? Se establece en la Bula Papal del año 1493 que sobre estos dominios americanos va a tener el poder, el rey, vamos a decirlo para simplificarlo, el rey de España, siempre y cuando lleva adelante el proceso de evangelización de los indígenas. Cosa que se cumplió. No vamos a entrar en esos detalles. Pero esto es un cuerpo normativo que puede tener nulidad, ¿no? ¿Y cómo atacamos la nulidad de ese cuerpo normativo? Porque precisamente la Bula Interquetera le daba la propiedad, titularidad, dominio, como ustedes quieran llamarlo, del monarca hispano en estas tierras, por lo que había sido la doctrina hostiana del momento de la donación fundamental que se le hace a San Pedro, ¿no? Ajá. ¿Cómo podíamos desprendernos nosotros con legitimidad de la monarquía hispana y ser independientes? Se pregunta este profesor de Derecho Civil, Juan Germán Rocio. Pues Rocio dice lo siguiente. En ese momento, los cambios de dinastía real se daban por dos modos, al menos dos modos legítimos. Por matrimonio, como el matrimonio en Doña Juana I de Castilla, llamada La Loca, y Felipe el Hermoso de la Casa de los Habsburgos, y entonces la Casa de los Trastámara era cambiada por la Casa de los Habsburgos y comenzaba entonces la dinastía de los Habsburgos en España. El otro modo era a través de un tratado que finalizara una guerra, que fue por lo menos lo que conseguimos nosotros cuando se acaba la guerra de sucesión española a inicios del siglo XVIII. Es decir, al morir Carlos II de Habsburgos sin descendencia, hay una guerra entre Borbones y Habsburgos, se firma Utrecht, y luego de Utrecht entonces se reconoce a Felipe Duque de Ayú como Felipe V de España, y los Borbones son legítimos ahora en España. Ok. Napoleón Bonaparte invita a Carlos IV y a su hijo, el príncipe de Asturias, Fernando, que se ha proclamado como Fernando VII, a territorio francés para preguntarles a ellos qué hacer en el caso español. Al final los traiciona, los obliga a abdicar en nombre de su propia casa, y Napoleón Bonaparte coloca como rey de España a su hermano José Bonaparte. Es decir, hay engaño, hay violencia en esta abdicación. Por tanto, no es legítima. Y como no es legítima, entonces la soberanía ya no se encuentra en cabeza del monarca. Y esta soberanía tampoco puede ser acogida por las cortes que se llamen, por las juntas que se llamen en Cádiz. Sino que como estos territorios hindianos, según la burla intercatera, tienen un propio ordenamiento jurídico, la soberanía vuelve a los habitantes de estos territorios, y ellos tienen que elegir a unos representantes a fin de que ellos sean los que contengan el legítimo poder del monarca. Como les digo, este análisis es el análisis de González Marroso. Lo vemos en el año 10 y año 11, profesor de Derechos Civiles de nuestra universidad. Esto, queridos amigos, hace fundamentalmente entonces gracias por ver el video. Bueno, creo que desgraciadamente la conexión a internet para variar nos ha jugado una mala pasada y el profesor Pérez Guevara quedó literalmente fuera del aire. No sé si habrá posibilidades que se vuelva a conectar para completar su exposición, o si por el contrario ya, dada la hora, debemos dar por finalizada la sesión de hoy de la cátedra. Bueno, sí, por la hora en que ya premia, vamos a esperar unos minuticos mientras converso aquí, si puede reconectarse, porque en realidad quedamos en la expectativa de terminar ese aspecto histórico que es muy interesante. De todas maneras, a todos los que nos siguen, les comento que vamos a volver a invitar en otra oportunidad al profesor César Pérez Guevara para que nos haga otro aporte de estos interesantes que él acostumbra en esta materia de enseñanza del derecho en Venezuela, particularmente el del derecho civil, ya analizando otros momentos históricos, porque es verdad que es indiscutible la riqueza que tiene el derecho civil en Venezuela, y por eso a nosotros siempre nos ha sorprendido cómo se ha abandonado su estudio científico, que es un contraste justamente con lo que ocurre en otras latitudes donde vemos constantemente reformas, incluso grandes proyectos de codificación, y nosotros ya en pocos meses vamos a cumplir, ya llegó César por acá, pero termino la idea, vamos a cumplir 40 años de la última reforma que se le hizo al Código y si viajamos un poquito más, de 80 años de la última trabajo serio que se le hizo al Código de 1942. Bueno, vamos a ver si César se incorpora y nos concluye su exposición, que ya también estamos sobre la hora. Bueno, vamos a ver si César se incorpora y nos concluye su exposición, 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 y nos concluye su exposición. Yo creo que desgraciadamente vamos a tener que dar por terminada esta sesión trunca, como quedó la última exposición de nuestro invitado de hoy, lástima porque era una exposición que estaba tornándose interesante, sobre todo para los más jóvenes, pero creo que ya por razones de tiempo debemos desconectarnos porque ciertamente estamos pasados. Entonces, ante la fuerza irresistible de los hechos, bueno, me veo obligado entonces a agradecer a todos los presentes en nombre de la cátedra, su compañía, siempre agradable, siempre agradecida, siempre solidaria, y bueno, no queda más que, bueno, en nombre de la cátedra, en el nombre propio de este servidor, Oscar Riquezas Contreras, bueno, agradecer su compañía esta tarde, y bueno, invitarlos, no queda más sino invitarlos, por supuesto, a la próxima sesión de la cátedra. Profesor Varela. Bueno, sí, para nosotros, verdad que ha sido una jornada con ciertos contratiempos, pero muy agradable, verdad que hablar de historia, o al menos escuchar, en este caso, con alguien que sabe, verdad, y que le apasiona, además de hablar de grandes personajes como Rocio, por ejemplo, es muy placentero, y lo considero muy importante para nuestra formación como juristas, y también para las nuevas camadas que vienen en camino, porque tal vez actualmente los tiempos son muy turbulentos, y estamos pasando por situaciones que jamás no lo hubiéramos imaginado, pero hay unos antecedentes pletóricos, hay una gente, hay unos ciudadanos, en el verdadero término de la palabra, que hicieron muchos aportes para construir un país, y para legarnos esta universidad, por ejemplo, para legarnos estas ciencias, para legarnos un aspecto cultural que no podemos desperdiciar y que no podemos perder. Entonces, lamentándolo mucho, el profesor César no pudo cerrarnos la idea, no dudo que nos va a dar alguna idea de repente en Instagram o en sus redes sociales, que continuamente es muy activo, los invito en todo caso a seguir las redes sociales del Centro Rocio, que nos apoyó en esta actividad, también obviamente a los amigos de Universitas Fundación, sin los cuales no pudiéramos hacer esto, porque de verdad que no solamente es el patrocinio institucional, sino también todo el apoyo logístico, y además el cariño que le pone a esta actividad, y nosotros en realidad estamos muy agradecidos por su trabajo. Y obviamente agradezco al profesor Riqueza, que siempre nos acompaña en esta jornada, y a todos ustedes, amigos, que están aquí, los que pudieron asistir, y los que nos van a ver después en diferido, por acompañarnos para nosotros, verdad, que es un motivo de júbilo el poder contar con ustedes, porque para eso nos debemos, queremos justamente tratar de masificar el mensaje y llegar al mayor número de personas posible, y bueno, gracias a ustedes que estamos aquí. Entonces, bueno, por ahora nos despedimos, verdad, el profesor César después nos terminará de contar ese aspecto tan interesante, que además él lo ha explicado también en otros aspectos, en unos libros que tiene y otras publicaciones, y bueno, que los invito a seguir y a ubicar. Entonces, bueno, por aquí cerramos la jornada de hoy, no le quitamos más tiempo, y los invitamos para el próximo mes, que tenemos también una superponencia, que a mí me fascina mucho porque, bueno, todavía la expectativa, la profesora me tiene en vilo, la profesora Andrea Rondón, nos va a hablar sobre unos principios para una eventual reforma del Código Civil, y como ella trabaja mucho en el tema liberal, nos va a hablar de esos principios liberales en ese hipotético código. Y bueno, los invito a todos a participar en esa ponencia, porque yo sé que es un tema polémico, y va a ser la oportunidad idónea para preguntar sobre, bueno, hacer cuestionamientos sobre esos pilares fundamentales que debemos estar pensando desde ahorita sobre una eventual reforma del Código Civil que es urgente, que es un reclamo, y que es necesaria, aunque no estén dados actualmente, de repente, los escenarios democráticos para discutir un tipo de instrumento como este tipo, o de esta naturaleza, sí es importante que los científicos, los profesores, y los investigadores, estemos trabajando para allanar el camino a ese sueño, que para mí es un sueño, una ilusión, que es una eventual reforma de nuestro derecho común. Profesor Riqueze, muchas gracias, muchas gracias a todos, y me despido, y con la invitación para el próximo segundo lunes de cada mes, que nos vamos a volver a reencontrar. Un abrazo.